Bueno chicos, para subir su video de manera correcta y enlazarlo ahí con la entrega, por favor hagan lo siguiente Ingresen ahí a su cuenta de YouTube, vayan por acá al botoncito crear, subir video Y ahí en el subir video, simplemente van a arrastrar en la parte que les aparece Van a subir por favor el video que ustedes grabaron previamente Realmente no se demora mucho en subirlo, le pueden cambiar el nombre Díganle que es, o no creo para niños, realmente no importa Díganle siguiente, otra vez siguiente Si no quieren que nadie más lo vea, díganle que es oculto Y literalmente le dicen guardar, listo Él literalmente entonces va a tomar ahí un momento de procesado ¿Listos? Y les va a aparecer como en su canal como tal, pueden verlo Van a poder verlo como tal, sin ningún problema Van a poder acceder a su video Y lo que van a hacer chicos es lo siguiente Me pueden copiar como tal el enlace Si o sea realmente no hay ningún problema con eso Si copiesen como tal el enlace Van aquí a la plataforma, les va a salir algo muy similar para subir ustedes el enlace Le dicen enlace, lo copian, abrir en ventana nueva y listo Así es válido O van a poderle decir por acá compartir Y en el compartir díganle insertar chicos ¿Vale? Puede ser que su video también les aparezca en el modo de procesamiento Copian ese código, vienen aquí, le dan clic a esta flechita de mostrar más botones HTML y copian ese código al final por favor De todo Vuelven a darle el HTML y ahí ya les va como tal a aparecer ¿Listos? Ahí ya lo van a poder cargar y demás Pueden hacerle cambios, por ejemplo en el código lo pueden colocar más grande si quieren Creo que ustedes ya conocen HTML entonces no debería ser un rollo Y ya lo tendrían listo para que yo lo pueda calificar de una manera más efectiva Gracias